Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y las autoridades en el departamento de Arauca realizarán más controles en la ciudad pero para solicitar antecedentes a las personas con sus respectivas requisas. Por las amenazas del paro armado de la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano, las autoridades de Arauca implementarán algunos planes para blindarle la seguridad a los habitantes de esta región del país. Una vez tratados los temas que la comunidad nos da a conocer por los diferentes medios, pero también de las diferentes solicitudes que nos llegan de la comunidad, hemos decidido tras la amenaza que se ha hecho para todo el país de un paro armado por el ELN, pues hemos manifestado que hoy la Fuerza Pública ha manifestado tener como garantizar la tranquilidad y la seguridad en el departamento de Arauca siempre y cuando tengamos el apoyo y el acompañamiento de la comunidad. La Fuerza Pública garantizará la seguridad en los cascos urbanos y rurales del departamento. Se han decidido unos patrullajes conjuntos de la Fuerza Pública, de Policía, Ejército y Armada en estos días que se ha manifestado la amenaza y consideramos que van a ser esos patrullajes en lo que tiene que ver con el dique, con algunos puntos que son muy críticos. También lo vamos a hacer en el sector del comercio y lo vamos a hacer en los alrededores de lo que tiene que ver con el casco urbano y los cascos rurales. Los consejos de seguridad durante los próximos días se dividirán en dos, donde participarán los gremios. En los próximos días los consejos de seguridad que se hagan por parte del departamento se van a dividir en dos. Uno va a ser la invitación a las personas que dirigen los gremios a nivel de lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, el presidente de los ganaderos, de los comerciantes. Y también vamos a invitar a los dos agremiaciones de periodistas para que ustedes que son receptores de la noticia y que a veces la gente confía en ustedes, en guardar la confiabilidad de las denuncias, pues que ustedes también puedan aportarnos en este tema de la seguridad que manifestamos debe ser un compromiso de cada uno de nosotros. También invito a la comunidad que juegue un papel muy importante y que deben de denunciar ante las autoridades competentes sobre cualquier paquete sospechoso. Invitar a toda la comunidad a que denuncien si existen o saben de algún acto que pueda alterar el orden público porque la alteración de orden público no mide ni estrato, ni mide cargo, ni mide nada. Si hay una explosión, hay una granada y pasa cualquiera de nuestros hijos, cualquiera puede caer ahí. Entonces invitarlos a ustedes a la solidaridad con el departamento a trabajar juntos, unidos, para sacar no solo esa amenaza de paro, sino para seguir trabajando y que hoy la comunidad sienta confianza, que no es como se ha manifestado, se está trabajando, se sigue haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional, departamental y municipal en lograr, pues, bajar esos índices de violencia que tenemos. Las autoridades estarán en máxima alerta para evitar cualquier atentado terrorista por parte de las guerrillas del ELN.